Las cosas las vamos a hacer bien, las vamos a hacer bien. Las cosas, hay que hacerlas, a ver que las flores se me caigan un poco. Un momento, un momento, un momento, que lo veo. Que noto al público tenso, noto al público angustiado. Vamos a poner como tiene que ponerse las cosas. Un momento, vamos a pasar un video ahora mismo, vamos a pasar un video ahora mismo que le pedimos súplica. Le pedimos súplica a la gente de que nos deje de mandar mensajillos, que nos deje de mandar la tontería que nos mandan por Facebook, que estamos hasta la coronilla. Está tremendo. Estamos hasta la coronilla y por eso te vamos a dedicar a esta canción. Ponmela, Verónica, lánzamela, mi niña. Vamos a ver. Cuando vuelva a enviarme una invitación pa' que me haga una granja. ¡Con volumen! Te borro del Facebook, te lo voy a borrar. Te borro del Facebook, te borro del Facebook, me da volumen, me hace el favor. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Te borro del Facebook, me atosigas con tus comentarios, tus besos virtuales y tus fotos del día. Te borro del Facebook, te borro del Facebook. No hay no, no hay no, no hay no, no. Yo quisiera saber antes de esto, ¿tú qué coño hacías? A Antonio le gusta tu estado, a Paco le gusta que a Antonio le haya gustado. Mari Carmen que a todos apunta también ha opinado. Y quién c***o es Mari Carmen, que hace esta tía en mi Facebook. En qué momentos de mi vida yo estaba de vida y le dije que sí. Te borro del Facebook, te borro del Facebook, me atosigas con tus comentarios, tus besos virtuales y tus fotos del día. Te borro del Facebook, te borro del Facebook, me atosigas con tus comentarios. Vamos a ver, te borro del Facebook, te borro del Facebook. Mira, es un llamado, es un llamado a que por favor, por todos los cojones del mundo, que no me manden más la granja. Que ni la granja, ni los besos, ni nada de nadie, yo no te voy a jugar contigo nada. Yo soy un hombre de Dios, atrapado en la palabra del Señor y de la luz. Que no quiero que me mandes nada de nada de nada. Ahora voy con la segunda noticia y me tengo que despeinar. Vamos a ver. Y cambio yo. ¿Eso es el sitio? Déjate el arete. Momento, momento. El arete, el arete. Mira, voy con la segunda noticia. Un momento. Peinete. Pásamela. Peínate. Ah, no, me dicen que ya no me da tiempo, que me peine. Bueno, ya tú sabes que esto es, que es el llamado que hacemos de Whatever Today para que deje de mandar la hacienda. Que cada vez que tú te metes el Facebook te dice, te invito a jugar, yo no quiero jugar contigo. Yo no quiero jugar contigo. Te quédate aquí con nosotros porque nosotros sí queremos jugar contigo, pero es de este lado del televisor. No en el Facebook. En el Facebook no. Por favor, dejen detallar a la gente, a 300 personas y que le llegue la notificación de las otras 300. Es un llamado que hacemos de Whatever Today para toda la comunidad. Llamado comunal, comunal.